El consejero de Turismo y Deportes, Emilio Carreira, tendrá que comparecer el próximo 7 de marzo en calidad de investigado por un supuesto delito de prevaricación. Ello, tras la denuncia presentada por el Comité de Empresa de Traxe, integrado por UGT Comisiones Obreras y SOSIF, en base a una posible competencia del leal por parte de Traxa en las funciones encomendadas a la limpieza viaria. Los denunciantes, según fuentes judiciales consultadas por Ceuta Televisión, tendrán que acudir al Palacio de Justicia el mismo día en que comparezca Carreira para ratificarse la denuncia. Las precisadas fuentes confirman que la Fiscalía ha intervenido de oficio en este asunto. El criterio del Ministerio Fiscal es hacer eso automáticamente cuando se trata de una denuncia relacionada con una posible prevaricación. La denuncia se presentó el pasado mes de julio por parte de los sindicalistas al entender que Traxa estaba realizando funciones que correspondían a Traxe, algo que las centrales sindicales consideran dañino para los intereses de los trabajadores. Ese mismo mes, Carreira cambió sus competencias con Fernando Ramos, ya que el ahora responsable de Turismo y Deportes estaba entonces al Frente de Medio Ambiente. Los firmantes de la denuncia fueron Francisco Lovato, UGT, Juan Luis Arostiki, Comisiones Obreras y Malika, SOSIF. Sin embargo, esta última niega haber firmado nada. En conversación telefónica con Ceuta Televisión, la que fuera también directora territorial de Ingesa y actual vicesecretaria general del Partido Popular, explica que se encuentra fuera de Ceuta y que en cuanto confirme que se ha estampado su firma en una denuncia que ella niega haber suscrito, podrían prender acciones legales. Fuentes relacionadas con el caso explican que en esa denuncia sí figura el nombre de Arlal, aunque suscrita con un sello de oficina. Gracias. Gracias. Gracias.